En este 2024 Dios quiere que dejes todo atrás, Dios quiere que dejes el dolor atrás. No importa las palabras hirientes, no importa todo lo que esas personas que de repente tú consideras especiales y que en este año que pasó lo que hicieron, en vez de causarte alegría, gozo, lo que hicieron fue causarte dolor con palabras hirientes y con maltrato. El Señor te dice que para este nuevo año dejes el dolor porque Él quiere bendecirte. Dios quiere que en este nuevo año que comienza le entregues algo que no es fácil y es el luto por algún ser querido que hayas perdido en este año que pasó. No es fácil, pero Dios te quiere enseñar en este nuevo año a que aprendas a vivir soportando ese dolor por la pérdida de ese ser querido. Nadie sobrepasa esta prueba, pero el Señor te enseña a poder soportarla y a poder vivir con ello. Dios quiere en este año que dejes el rechazo. Quizás muchas personas te pudieron haber dado la espalda, muchos te pudieron haber rechazado por quizás no tener la capacidad social o quizás por no tener el conocimiento o aún la riqueza. O sea, cual sea la circunstancia por la cual te rechazaron, el Señor te dice yo no te rechazo, yo te amo tal como tú eres. En este nuevo año el Señor quiere que dejes la ansiedad. Esa ansiedad que por las noches te agobia y te pone a pensar y hace que des una y mil vueltas en esa almohada, en esa cama, pensando qué será del día de mañana, qué será para el estudio de mis hijos, qué será para mi trabajo, qué será para poder pagar la casa, para pagar las deudas, o sea cual sea eso que te da ansiedad. El Señor quiere que hoy comiences el nuevo año dejando esa ansiedad. Esa ansiedad que te provoca insomnios por la noche y no te deja dormir. Hoy el Señor te dice en este nuevo año que comienza, entrégame esa ansiedad. Dios quiere también que tú le entregues todas tus preocupaciones, todas tus cargas, entrégaselas al Señor en este nuevo año. Dios quiere que comiences un año sin preocupaciones, porque ¿sabes por qué? Porque el Señor nos dice en su palabra que de Él son todas nuestras cargas, que le entreguemos a Él todas nuestras angustias, todas nuestras preocupaciones y Él se encargará de cada una de ellas. Dios quiere también que dejes ese abandono que quizás hayas sufrido por algún familiar, por esa pareja que te dejó, ese hijo que te abandonó, o ese familiar o esa persona especial que consideraste que te abandonó, el Señor te dice hoy, entrégame también ese sentimiento de abandono que tienes, porque yo en este nuevo año quiero caminar contigo y no vas a estar solo, no vas a estar sola porque yo voy tomado de tu mano. El Señor quiere que en este nuevo año también le entregues tus enfermedades. No importa cuál sea el veredicto que los doctores te hayan dado o lo que la medicina diga acerca del padecimiento que tú estás teniendo en este momento, el Señor te dice, entrégame tus enfermedades, porque yo ya pagué el precio por cada una de ellas en la cruz del Calvario y un sacrificio bastó, así que confía en este nuevo año y dígale, Señor, esta enfermedad que padezco no me pertenece, es tuya y yo empiezo a caminar confiadamente en que tú perfeccionas la buena obra en mi vida. Y el Señor quiere también que toda tristeza se la entregues en este nuevo año. Deja la tristeza. No sé cuál sea la circunstancia que estés viviendo, pero el Señor te dice, hija, hijo, en este nuevo año deja la tristeza, porque yo traigo un año de bendición, un año de mucha alegría, un año que aunque seas procesado o pases por el fuego, yo estaré contigo y toda tristeza la convertiré en alegría. Solo tienes que confiar, entregarle todo a Él y verás cómo el Señor en este año te sorprenderá de manera sobrenatural. Y esta es una de las más difíciles. Deja el hambre. ¿Y sabes a qué me refiero con esto? Con las pruebas económicas. Quizá tú en este momento estás viendo este video y quizá vas a la cena y no hay nada. Abre la refrigeradora y no hay nada, pero el Señor te dice, yo soy Jehová tu proveedor. Yo te voy a proveer, yo te voy a sorprender, yo te voy a abrir las puertas necesarias para que el alimento no haga falta en tu alacena ni en tu refrigeradora y que sea yo el centro de tu hogar para que tú veas cómo yo te voy a sorprender en este nuevo año. Dios quiere que le entregues todo, absolutamente todas tus debilidades que tú estás viendo acá. Todas estas debilidades, todas estas cargas, todas estas situaciones que lo que hacen es que no nos impiden avanzar hacia el cumplimiento del propósito para el cual el Señor nos trajo a la tierra. Deja todo atrás. Comienza un nuevo año en victoria, tomado de la mano de Dios, confiando en que lo que Él dijo, Él lo hará en tu vida. Así que no desmayes, no tires la toalla y dejando todo atrás, comienza uno de los mejores años de tu vida junto de la mano del Señor. Dios te bendiga.